Bienvenidos, estimados alumnos, a esta decimoquinta sesión de clase de la asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad hablaremos sobre el Perú, país megadiverso, problemas ambientales, nacionales, regionales y locales. En esta sesión de clase vamos a ver por qué el Perú es considerado un país megadiverso. Como ven ustedes en la infografía, son muy pocos los países los que están coloreados en verde, los que tienen esta poco habitual característica de la megadiversidad. En América compartimos este rótulo de megadiverso junto con Brasil, Ecuador, Colombia y México. Para empezar a conocer un poquito más nuestro país, aquí les dejo unos datos interesantes. El área del territorio, la división política y algunos extremos geográficos. El punto más alto del Perú, el Huascarán, con 6.765 metros sobre el nivel del mar. El punto más bajo, que es la depresión de Sechura, que está en Piura, con 34 metros bajo el nivel del mar. El río más largo, el Amazonas y también del mundo. Y además es el más caudaloso. Y el lago más importante que tenemos es el lago Titicaca, que compartimos con Bolivia y que está en nuestro territorio en el departamento de Puno. Pero además de nuestro territorio continental, también es importante mencionar las 200 millas marítimas, que muchas veces al momento de ver una gráfica de nuestro país no la tomamos en cuenta. Pero ya es momento que el peruano internalice que además del territorio continental, también tenemos 200 millas marítimas, a lo que llamamos el Mar de Grau. El Perú tiene distintos pisos altitudinales, tenemos costa, desiertos, tenemos valles, tenemos montañas, tenemos cordillera, tenemos selva alta, selva baja, lagos, ríos caudalosos. Es decir, nuestro país es muy diverso en cuanto a geografía, en cuanto a climas, microclimas. Por lo tanto, para poder entender mejor nuestro territorio, Javier Pulgar Vidal hizo una clasificación ecológica de nuestro territorio nacional. Y lo divide en pisos altitudinales, con base en las características ambientales, y tomando en cuenta la información de los antiguos pobladores de lo que actualmente es Perú. Y cómo estos antiguos pobladores, de la época de los Incas, incluso más atrás, dieron uso a los distintos pisos altitudinales. La tesis de las ocho regiones naturales del Perú de Javier Pulgar Vidal, la tenemos en imágenes ahí. Tenemos la región Chala, la región Yunga, la región Quechua, la región Sunni, la región Puna, y la región Janka. Vemos en la gráfica, en los rangos de altitud que tiene cada una de estas regiones. Y también tenemos la región Selva Alta y la región Selva Baja. Nuestro país debería tener un clima parecido al que tiene Panamá, al que tiene Costa Rica, algunos países de Centroamérica o el Caribe, porque estamos igual de cerca a la línea ecuatorial. Nuestro país debería ser tropical, más caliente de lo que es. Sin embargo, hay algunos factores que han distorsionado eso que debería haber sido un Perú tropical. ¿Cuáles son esos factores? El principal, la presencia de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, que sigue emergiendo, dicho sea de paso, no es una cordillera que ya maduró, sino que está en crecimiento, altera todo a este clima que debería ser tropical, y aparece pues una gran línea de cordilleras, una tras otra, que va creando microclimas, climas fríos, climas que para el ser humano son un poco complicados de poder dominar. Y además de ello, además de la presencia de la cordillera de los Andes, otro factor que altera y que nos aleja de ser un país tropical, es la corriente de Humboldt, o la corriente fría de Humboldt, es decir, una corriente marina que viene del sur del planeta, de la Antártida, que sube por las costas chilenas, llega a las costas peruanas, y luego de pasar por nuestras costas, esa corriente marina va nuevamente entrándose otra vez hacia el océano Pacífico a la altura de Piura, ¿no? Es una corriente marina fría que viene de la Antártida, ¿no? Y eso tiene influencia en los climas de la costa del Perú, ¿no? Y eso también trae una influencia muy fuerte en las características del mar frente a Perú, de las 200 millas marítimas. Entonces, la corriente fría de Humboldt, la presencia de la cordillera de los Andes, además de algunos otros factores, ¿no?, que se encuentran en la Amazonía, ¿no?, hace que nuestro Perú tenga diversos climas, diversos pisos altitudinales, y no sea netamente el país tropical que debió ser, al igual que Panamá, Costa Rica o los otros países de Centroamérica. Y algo que me encanta de la tesis de las ocho regiones naturales de Javier Pulgar Vidal es el uso de la toponimia, ¿no?, que es la ciencia que estudia los nombres de los lugares, ¿no? ¿Por qué la región más cercana al mar se llama Chala? ¿Por qué Javier Pulgar Vidal escogió poner el nombre de uno de los pisos altitudinales como quechua, ozuni, ojalca, ojanca, ¿no? Los nombres que coloca Javier Pulgar Vidal a los pisos altitudinales no son nombres que se colocaron de manera subjetiva, sino que él hizo toda una investigación a lo largo de nuestro territorio y él utilizó las palabras por las cuales los antiguos peruanos conocían a esas áreas que tenían climas en común, ¿no?, tierras de cierta semejanza que podían ser continuas o discontinuas, ¿no? Y ahora vamos a ver ejemplos, ¿no?, de por qué Chala se llama Chala, Suni se llama Suni, ¿no? ¿Por qué escogió Javier Pulgar Vidal esos nombres para sus ocho regiones naturales? Por ejemplo, la palabra Chala, ¿no? Javier Pulgar Vidal encuentra que se repite muchas veces para designar lugares vecinos al Océano Pacífico, ¿no?, frente al mar, ¿no? Y va a encontrar esta palabra Chala, ¿no?, en distintas regiones del país, ¿no? Por ejemplo, Arequipa, con el Morro, la Punta y el Puerto de Chala, ¿no? En Lima, por ejemplo, va a encontrar la Chacra Chala, ubicada en Chancay, ¿no? O la Chacra Chalacala, ubicada en la margen izquierda del río Chira, ¿no?, en Suyana, ¿no? O también el caserío Chalacos, en el distrito de Sechura, ¿no? O también el caso de la Chacra La Chalaca, ubicada en la provincia constitucional del Callao, que, dicho sea de paso, también se le conoce como Chalacos, ¿no? Igual que en el caso de Chala, ¿no?, va a encontrar entre los 500 y 2.300 metros sobre el nivel del mar nombres de Yunga o derivados o compuestos de la palabra Yunga, como ocurre, por ejemplo, con la aldea Yunga, a orillas del río Moquegua, o con la aldea Yunga, en la provincia de Tacna, o con la aldea Yunga-Abal, en la provincia de Payasca, en Ancash, o con el pueblo de Yangas, a orillas del río Chiyón, ¿no? Y este mismo fenómeno va a ocurrir con las palabras quechua, apuna, zuni. Eso significa que los antiguos peruanos, ¿no?, seguramente designaron a lo largo de todo el territorio, ¿no?, el mismo topónipo o derivados, ¿no?, a las tierras que ofrecían las mismas características geográficas regionales. ¿Y eso qué implica? ¿No? Implica que en el Perú, cuando nosotros hacemos una división simple de costa, sierra y selva, ¿no?, muchas veces definimos al Perú en tres regiones, costa, sierra y selva. Javier Pulgar Vidal nos dice que esa es una definición muy simplista, que es producto de lo que hemos, de la información que nos ha llegado y que hemos aprendido de los españoles, ¿no? Como los españoles no llegaron a tener ese conocimiento tan detallado de nuestra geografía, ¿no?, solo identificaron una región pegada al mar, que la llamaron costa, todo lo que es sierra, Andes, sierra, y todo lo que está pasando a los Andes lo llamaron montaña o selva. Sin embargo, Javier Pulgar Vidal nos dice, una persona que realmente conoce su territorio, conoce el país, debería de conocer, ¿no?, o debería de reconocer, ¿no?, estas ocho regiones naturales porque está basada en conocimiento del antiguo peruano que sí conocía y sí gestionaba de manera eficiente los distintos tipos de suelos y climas que había en el país. Aquí vemos una fotografía imponente de nuestra cordillera de los Andes, ¿no?, que en muchos puntos supera los 5.000 metros. Como mencioné hace unos minutos, la cordillera de los Andes es una cordillera geológicamente hablando joven que todavía está en crecimiento, ¿no?, y mucho tiene que ver el choque de las placas, ¿no?, la placa de Nazca con la plaga continental, ¿no?, y todavía esta zona de Sudamérica está en un levantamiento, ¿no?, por eso la cordillera de los Andes todavía se la considera, geológicamente hablando, una cordillera joven, en formación. Pero Javier Pulgar Vidal no fue el único que trató de dar un orden a nuestro territorio nacional. Otra clasificación del territorio también la hizo Antonio Brac Ej, en 1986, quien dividió el territorio peruano en, en este caso, nueve ecoregiones, pero además, ¿no?, de tomar en cuenta la parte continental, también consideró dos ecoregiones marinas, ¿no? Y aquí vendría el aporte de Antonio Brac, algo que no tomó en cuenta Javier Pulgar Vidal, ¿no?, tomar en cuenta el mar, ¿no? Y aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí Antonio Brac identifica, ¿no?, la corriente fría que les mencioné hace unos minutos, que viene de la Antártida, ¿no?, esa corriente fría que baña todas nuestras costas de sur a norte, ¿no? Esa sería una ecoregión de mar frío, la corriente peruana, o la de Humboldt, ¿no? Y en la parte norte, entre Piura y Tumbes, fíjese ya, bien cerca al Ecuador, es otro tipo de playas, ¿no?, otro tipo de océano, más caliente, con menos cantidad de peces, ¿no?, porque el mar es mucho más caliente, ¿no? Y eso lo llama un mar tropical, ¿no? Y además, Antonio Brac, de esta tesis de las ecoregiones, ¿no?, también ha realizado importante investigación y contribución científica analizando la Amazonía, las dinámicas territoriales, la biodiversidad, la ecología, el clima, ¿no? El ecoturismo también le puso mucho énfasis ahí, los bionegocios. Fue una persona que realmente aportó muchísimo en cuanto a ciencia en nuestro país, a entender mejor el territorio, y fue el primer ministro, ¿no?, de medio ambiente de nuestro país también. También tenemos un sistema de clasificación de zonas de vida, propuesta por Leslie Holbright. Se basa en las condiciones bioclimáticas para determinar las zonas de vida presentes. El Perú presenta alrededor del 80% de todas las zonas de vida que existen en el planeta, ¿no? Por eso el Perú es un país mega diverso, ¿no? Porque incluye desiertos, estepas, matorrales, páramos, cordilleras, bosques, tundras, ¿no? Infinidad, y estamos viendo en la imagen que acompaña en esta diapositiva, ¿no? Las distintas zonas de vida que podemos encontrar en nuestro país. Ahora, Leslie Holbright, ¿no?, considera una zona de vida en función de tres factores, ¿no? Va a haber una zona de vida en el planeta, ¿no? Si es que se toma en cuenta la biotemperatura media en un año, ¿no? El crecimiento de las plantas, ¿no? Que sucede en un rango de cero grados a treinta grados. Si hay una zona geográfica que tiene este rango de temperatura, muy probablemente sea favorable para el crecimiento, ¿no? De plantas, vida silvestre, y también del ser humano. El segundo factor es la precipitación anual, ¿no? ¿Cuánto de lluvia cae en una zona de vida, ¿no? Y por último, el tercer factor es la relación de evapotranspiración potencial, es decir, en palabras sencillas, el índice de humedad, ¿no? ¿Cuánto de humedad hay en una determinada zona? Tomando en cuenta, entonces, la temperatura, la cantidad de lluvia que cae en la zona, y la humedad, podemos identificar zonas de vida. Y esta metodología ha sido aceptada en el mundo. Leslie Holbrook es una persona reputada en todo el mundo académico, gracias a esta tremenda contribución, ¿no? De qué factores utilizar para identificar zonas de vida. Ya les mencionaba la diversidad en pisos altitudinales, ecoregiones, zonas de vida que tiene el Perú, ¿no? Pero también tenemos un mapa climático, ¿no? Y hay tres factores que determinan el clima en el Perú. La situación del país en la zona intertropical, es decir, lo cercano que estamos de la línea ecuatorial, ¿no? Las modificaciones y las alteraciones que produce la cordillera de los Andes y la corriente peruana de Humboldt, ¿no? Como mencioné, estos factores son los que hacen que nuestro país tenga diversas zonas de vida, microclimas y distintos paisajes, ¿no? Que varían desde los desiertos hasta los bosques tropicales. Como ya les mencioné en unas diapositivas atrás, en el Perú tenemos una corriente fría, la corriente de Humboldt. Son corrientes submarinas que vienen desde la Antártida, suben por las costas de Chile, suben por la costa peruana y vuelve a girar y vuelve a entrar al Océano Pacífico a la altura de Piura, más o menos. Esta corriente marina fría que viene de la Antártida es es una es un ambiente por la temperatura muy favorable para que exista nitratos, fosfatos y este los el fitoplacto se alimente de estos nitratos y fosfatos y a su vez ¿no? el zooplacto se alimente del fitoplacto y a la vez diversidad de peces ¿no? puedan alimentarse del zooplacto por eso es que el mar de Grau ¿no? nuestras 200 mías tiene mucha diversidad biológica y marina porque es un mar muy rico ¿no? en placto zooplacto y fitoplacto que son lo que por lo que se alimentan los peces y el Perú tiene diversidad de peces ¿no? de anchoveta bonito ¿no? infinidad de especies ¿no? que hacen de nuestro mar muy rico ¿no? a diferencia ¿no? de las zonas donde hay corrientes de agua cálida ¿no? como por ejemplo en el Caribe ¿no? todas las islas del Caribe Cancún Jamaica ¿no? son aguas cálidas porque están cerca de la línea ecuatorial son playas muy hermosas para el turismo pero que no hay diversidad marina no hay variedad de peces es decir no hay una pesca en esa zona ¿no? porque son aguas cálidas la variedad de peces y la riqueza de los recursos marinos que tiene el Perú se la debemos a la presencia de la corriente fría de Humboldt y cuando hablamos pues de nuestro mar tenemos que hacer una mención muy especial a nuestro expresidente Luis Bustamante Rivero y también a su ministro de relaciones exteriores Enrique García Sayán ¿no? que son los gestores de las 200 mías peruanas por un decreto supremo que proclamó la soberanía y jurisdicción del Perú sobre las 200 millas ¿no? el primero de agosto de 1947 esta soberanía y jurisdicción sobre 200 millas la compartimos con Ecuador y con Chile son los únicos países que en esos años se adelantaron a su tiempo y firmaron un tratado internacional donde fijaban su soberanía sobre 200 millas eso no existió hasta relativamente hace poco con el convenio del mar que no nos conviene firmar debido a la ausencia de islas ¿no? con el Ecuador es que se fijó las 200 millas como ven ustedes en la imagen con una línea completamente horizontal ¿no? y paralela a la línea ecuatorial y no ha habido ningún tipo de malentendido en cuanto a esa frontera de las 200 millas con el Ecuador sin embargo en el caso de Chile sí ya sabemos todos debido a esta curvatura caprichosa que hace el continente en la zona entre Tacna y Arica ¿no? y hace pues que hayan unas 200 millas que se superponen entre Perú y Chile pero que eso ya ha sido arreglado ¿no? por la demanda que hizo Perú ante la Haya y vemos que el Perú ha ganado algunos cientos de kilómetros cuadrados de las 200 millas mar adentro ¿no? y que ha habido una línea equidistante entre Perú y Chile ¿no? para tener digamos la misma oportunidad ¿no? de de poder utilizar comercialmente los recursos marítimos que están en nuestros océanos ¿no? entonces ya es algo zanjado también con Chile y nuestras 200 millas peruanas es algo que siempre tenemos que incluir cuando dibujemos un mapa del Perú ¿no? ya tenemos que incluir también nuestra soberanía y jurisdicción en estas 200 millas gracias a la gestión de nuestro presidente Bustamante y Rivero con más de mil especies de peces además de moluscos crustáceos algas lobos marinos ¿no? que viven en el mar de Grau por la gran cantidad de placton fitoplacton y soplacton que hay ¿no? hace que la riqueza marina sea inigualable ¿no? respecto de otras zonas del mundo Perú país mega diverso porque está considerado como el quinto país más rico del mundo en especies y aquí tenemos unos datos interesantes ¿no? en cuanto a nuestra posición en el mundo respecto al número de mariposas por ejemplo alrededor de 3.000 especies de aves orquídeas plantas nativas plantas medicinales ¿no? y somos el primero en el continente americano en el número de mamíferos con 460 especies ¿no? y uno de los primeros en el mundo ¿no? en el número de plantas utilizadas por la población otro dato interesante que solo en el parque nacional del Manu se han registrado más de 900 especies de aves 200 más de las que se han podido identificar en América del Norte ¿no? en Canadá y Estados Unidos a continuación vamos a hacer mención de los principales problemas ambientales que tiene el Perú en la actualidad ¿no? y que necesitamos hacer políticas de Estado para poder combatirlas solo a manera de información complementaria indicarles que el Perú tiene un Ministerio del Ambiente ¿no? pero la creación del Ministerio del Ambiente está muy relacionada con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ¿de acuerdo? cuando nosotros estamos en negociaciones con los Estados Unidos para tener este acuerdo Estados Unidos menciona que no puede ser socio comercial de países que no tienen una política ambiental ¿no? que no se preocupan por resolver problemas como la deforestación por ejemplo así es que todo socio de Estados Unidos debe tener implementada una política ambiental y eso incluye por tener una institución rectora de política ambiental debido a las exigencias ¿no? por las cuales teníamos que pasar para firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es que el gobierno peruano decide abrir un Ministerio del Ambiente por primera vez en la historia del Perú si no hubiera habido esa presión probablemente hubiéramos tardado un poquito en tener un Ministerio del Ambiente pero fue gracias a estas negociaciones que el Perú estuvo obligado a abrir un Ministerio del Ambiente rector en política ambiental ahora el Perú también entró en unos compromisos por ejemplo el Perú se comprometió a luchar contra la deforestación y la tala ilegal de bosques ese es un compromiso del Perú hacia Estados Unidos sin embargo no lo hemos cumplido al punto que algunas empresas que exportan madera a Estados Unidos han bloqueado en los Estados Unidos ha bloqueado sus exportaciones y esto debido a que los norteamericanos los estadounidenses han hecho un seguimiento de dónde viene la madera que entra a Estados Unidos y han detectado que es madera ilegal entonces Estados Unidos primero advirtió al Perú en 2018 y les dijo si ustedes siguen sin una sanción hacia estas empresas que están haciendo tala ilegal los vamos a sancionar ¿no? entonces hubo un primer comunicado de cuidado te vamos a sancionar si no cumples tu palabra ¿no? de erradicar la deforestación el Perú hizo caso omiso no hizo mucho por ayudar en ese tema y los Estados Unidos han bloqueado ¿no? las exportaciones de algunas empresas peruanas debido a que se han logrado identificar que la madera que exportan a Estados Unidos es madera de tala ilegal ¿no? para que vean la implicancia que hay en los negocios también ¿no? entonces aquí les dejo ¿no? algunos problemas ambientales que tenemos que enfrentar ¿no? caos ambiental urbano tiene que ver todo con la contaminación atmosférica de ruidos edificación antiecológica hacinamiento ¿no? emisiones de gases del efecto invernadero minería ilegal devastación de bosques amazónicos miremos nada más madre de Dios ¿no? minería formal también es un problema ambiental porque a veces hay protocolos que no se cumplen hay se vota por ejemplo desechos relaves mineros hacia ríos sin el debido tratamiento ¿no? y muchas veces se enfrentan al propio fiscalizador ¿no? las empresas privadas grandes no quieren pagar las multas que impone la OEFA ¿no? el organismo de evaluación y fiscalización ambiental así que la minería formal también ahí hay un problema por resolver deforestación tal ilegal y mala gestión de bosques ya les mencioné lo que puede pasar debido a una mala gestión de bosques ¿no? y no cumplir con los acuerdos firmados en el tratado de libre comercio con Estados Unidos otros problemas ambientales que tiene el país es en cuanto a la matriz energética ¿no? deberíamos de aprovechar otras fuentes de generación de energía como por ejemplo la energía eólica y para eso Ica es una región muy interesante en la generación de energía eólica debido a que tenemos los vientos paracas ¿no? ya hay proyectos ¿no? de energía eólica en la región Ica que me parece muy bueno tenemos proyectos de energía solar paneles solares en Moquegua ¿no? yo creo que debería aprovecharse toda la costa ¿no? tener una generación de energía limpia a base de energía solar también tenemos un problema con la planificación sectorial social y ambientalmente irresponsable ¿no? problemas de sobreexplotación en el sector pesquero ¿no? y los pasivos mineros y petroleros pues ¿no? de explotaciones de hace décadas atrás la agricultura por ejemplo es un problema también en cuanto al cambio climático porque para poder ampliar la zona agrícola en el país necesitamos ir entrando cada vez más a zona de bosques tropicales ¿no? bosques vírgenes entonces para ampliar por ejemplo la producción de aceite de palma ¿no? destruimos bosque primario ¿no? para hacer plantaciones de aceite de palma ¿no? eso es un problema no solo del Perú también en el sudeste asiático varios países han tenido problemas y sanciones ¿no? porque se han depredado hectáreas incluso ¿no? de reservas naturales ¿no? para poder ampliar la cantidad de plantaciones ¿no? de palma aceitera por ejemplo ¿no? eso es un caso es que la agricultura insostenible también es un problema a tratar ¿no? deterioro generalizado de fuentes de agua dulce y cuencas hidrográficas bueno por las actividades extractivas que tenemos ¿no? el cambio climático ¿no? que puede afectar en cuanto radiación por ejemplo a los ciudadanos que viven en Huancayo este la caída y el deshielo ¿no? de algunos picos de cordillera que eso podría generar algún tipo de aluvión como el que ocurrió ¿no? en 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 Ancash en el año 70 ¿no? luego la pobre representación política favorable y una gestión ambiental responsable ¿no? todavía no hay políticas integradas a nivel de gobiernos regionales en el gobierno central y las localidades también tenemos impactos ambientales sobre la salud y el bienestar humano ¿no? la débil protección de nuestro patrimonio natural ¿no? hay áreas naturales protegidas pero igual están amenazadas por la presencia de alguna actividad industrial o actividad de extractiva ¿no? que altera todo el ecosistema alrededor ¿no? bueno otro problema es el pueblos originarios territorios colectivos concesiones titulación de tierras ¿no? para las comunidades campesinas ¿no? y aquí viene un problema la una comunidad campesina si tiene título de su extensión de su comunidad ¿no? y dentro de su comunidad de sus límites hay expectativas que se encuentre oro o algún otro mineral valioso ahí viene un conflicto ¿no? un conflicto de que si es que la comunidad va a aceptar la explotación o no la va a aceptar ¿no? de qué manera se va a llevar la explotación si va a beneficiar al pueblo o no así que aquí hay una serie de problemas derivados del tema ambiental que también se tienen que tratar ¿no? y por último información ambiental dispersa ¿no? poco transparente no actualizada ¿no? hay algunas información en la página del Ministerio del Ambiente te llega hasta el 2018 pero 2019 y 2020 no hay no hay información confiable en la página por ejemplo ¿no? que es otro problema porque sin los datos sin información actualizada y pertinente no podemos tomar buenas decisiones ¿no? ese es el gran problema muy bien y a manera de reflexión yo les pido investigar un poquito sobre el famoso acuerdo de Escazú el 20 de octubre del año 2020 el Perú no ratificó su adhesión al acuerdo de Escazú pese a que firmó inicialmente en septiembre del mismo año aquí he puesto argumentos a favor de la firma del acuerdo de Escazú y argumentos en contra yo te pido que busques más literatura busques en internet ¿no? en qué consiste el alcance del acuerdo de Escazú y contestes la pregunta ¿no? que consideres ¿no? si esta decisión de no ratificar nuestra adhesión al acuerdo de Escazú ha sido una decisión acertada o no muy bien entonces a modo de conclusión aquí les presento un esquema bastante sencillo donde identificamos por qué el Perú es un país mega diverso ¿no? por la cercanía a la línea ecuatorial ¿no? por la presencia de la cordillera de los Andes que continúe en crecimiento ¿no? por la corriente fría de Humboldt ¿no? estos factores hacen que el Perú tenga una diversidad climática y geográfica ¿no? y de zonas de vida es así que tenemos tres formas de poder estructurar ordenar nuestro territorio nacional ¿no? una propuesta por Javier Pulgar Viral la tesis de las ocho regiones naturales del Perú la segunda la tenemos con Antonio Brack con las once corregiones del Perú y este es un trabajo mundial de Leslie Holbright donde menciona que el Perú tiene 84 zonas de vida de las 111 que hay en el mundo sin embargo este país megadiverso además de tener una diversidad ecológica marítima etcétera también está presente el ser humano ¿no? entonces la acción del hombre altera esta armonía de la naturaleza ¿no? debido a la presencia de ciudades de la industria de actividades extractivas ¿no? de la agricultura la ganadería ¿no? que también arrasa ciertos ciertas hectáreas de bosque ¿no? el petróleo el turismo etcétera hacen pues que haya genere una alteración ¿no? en esta armonía natural ¿no? de un país pues con con bosques con páramos con riquezas marítimas ¿no? con diversidad de climas ¿no? y por la acción del hombre se generan algunos problemas ambientales que ya hemos visto en las diapositivas anteriores eso ha sido todo por hoy estimados alumnos muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión de clase ¿no? el estado peruano hoy y la llegada al bicentenario muchas gracias gracias